Me está matando, mi espina del corazón Por más que más yo ni nada, mi alma no da razón Mi corazón me está matando, en ti me está matando A ver, a ver, a ver, a ver, dime mi amor Amén Mi corazón me está matando, en ti me está matando Mi corazón me está matando, en ti me está matando